de hoy es la denuncia que publicó el periodista Ricardo Uceda en el diario La República. Como se sabe, Ricardo Uceda es uno de los periodistas de investigación más prestigiosos y él, el día de hoy, a pesar de que La República es un diario de clara tendencia oficialista, ha publicado un reportaje, una denuncia realmente explosiva. Ha demostrado, con pruebas, cómo Martín Vizcarra se ha convertido en el favorito del Jurado Nacional de Elecciones. El candidato al que no le entran balas, el candidato que puede tener todos los defectos, todas las tachas, todas las faltas, que puede ir contra todas las normas del Jurado Nacional de Elecciones y vulnerar todo lo que se ha escrito sobre cómo debería actuar un candidato y, sin embargo, continúa en carrera. ¿Por qué? Porque ha habido, según el informe de Uceda, un cambiazo. Un cambiazo en el jurado que ha permitido que mientras otros salen de carrera porque se demoran unos minutos en escribir, porque no declaran determinada casita o determinado título o porque no tradujeron tal o cual documento, quedan fuera de carrera. Esta es la elección más rara a la que hemos asistido. Nunca hemos visto a tantos candidatos presidenciales y congresales sacados de un plumazo de carrera de una manera francamente sospechosa. Pero ya que a Vizcarra se le ponga la fuerza contra viento y marea y teniendo todas las fallas y todas las faltas que tiene, es un escándalo de proporciones. Claudia Toro ha elaborado un informe basado en la denuncia de Ricardo Uceda y luego vamos a conversar con las protagonistas de las tachas que Vizcarra ha podido burlar con tanta facilidad porque, claro, tiene a sus padrinos en el JNE. Adelante. Querían que continúe en carrera electoral a como dé lugar aún cuando mintió en su declaración jurada al no declarar el 30% de sus acciones. En la empresa agrotécnica Estuquina... Gracias. Gracias. Gracias.